Resumen de actividades Viernes 15 de noviembre El presidente de la república Rafael Correa Se trasladó hasta la parroquia Tababela Donde pregrabó el enlace ciudadano 348 Que fue emitido desde el estadio de la liga deportiva Mayor ingeniero Orlando Vaquero Muchas gracias Tababela, querida Tababela Una feliz próxima semana a todos y a todos Y hasta la victoria siempre compañeros Sábado 16 de noviembre Por la mañana el jefe de estado viajó a la ciudad de Cuenca Donde asistió a la tercera convención nacional de Alianza País Más de 15 mil personas llegaron al estadio Alejandro Serrano Aguilar Procedentes de las 24 provincias del país Para participar en la presentación oficial de las y los candidatos A las elecciones seccionales de 2014 Para elegir a prefectos, viceprefectos, alcaldes y alcaldesas Concejales urbanos, rurales y vocales a juntas parroquiales Azuay es y será faro de las grandes ideas Hemos hecho tres planes de gobierno Tres planes nacionales del buen vivir Y necesitamos recuperar la provincia Necesitamos una provincia de la revolución ciudadana En que se fundamenta la revolución Primero, poder ejecutivo Luego, bloque legislativo Por supuesto, ese pilar fundamental El que nos tiene aquí Esas millones de manos anónimas De corazones ardientes Soñando, construyendo día a día la patria nueva Tercer gran pilar Ustedes compatriotas Nuestra militancia Sin ustedes no somos nada Pero ese cuarto pilar Fundamental No olvidar Son los gobiernos locales Desde lo local Se construye la patria nueva Lunes 18 de noviembre Como es habitual de los días lunes El presidente Rafael Correa Presidió la ceremonia de relevo de guardia En el Palacio de Carondelet En el acto castrense Lo acompañaron Alberto Almeida Ignacio Arruda Y Emir Zader Reconocidos políticos e intelectuales brasileños En esta ocasión Fueron invitados Los estudiantes de la escuela Numa Pompilio Yona De Quito Luego compartió un almuerzo De confraternidad Con representantes del arte plástico Este encuentro Este encuentro estuvo matizado Con música del cantautor Luis Eduardo Aute Quien visitó Ecuador para constatar La contaminación ambiental Y el daño causado A las comunidades amazónicas Por la petrolera Chevron Texaco Porque al meter la mano ahí Parecía que era un bicho Un bicho Un monstruo Vivo ¿No? Circulaba por la mano Iba chorreando Por ahí Tenía la sensación De que era un animal Monstruoso Y maloliente ¿No? Era la primera sensación que tuve Parecía que estaba vivo Más tarde En el salón protocolario El primer mandatario Fue entrevistado Por el reconocido Sociólogo Y politólogo Brasileño Emir Sader Para la televisión Pública brasileña Martes 19 de noviembre El presidente Rafael Correa Viajó a Guayaquil Para inaugurar El centro infantil Del buen vivir Colibrí Que atiende A 55 niños De socio vivienda Programa habitacional Ubicado en el sector De La Prosperina Al noroeste De la urbe porteña Se trata del primero De tres 6 bebé emblemáticos Que se construyen En socio vivienda Uno de los sitios Más populosos Del puerto principal La inversión De esta obra Asciende a los 300 mil dólares Y responde A una política De desarrollo infantil Que incorpora La estimulación temprana Buena alimentación Y calidad en los servicios A través de la labor De parvularias capacitadas Entendemos bien Que hay padres Madres Que tienen que trabajar Entonces existe ya Para de uno A tres años Los centros infantiles Para el buen vivir Donde nuestros niños Tendrán cuidados De profesionales Médicos Cuatro comidas al día Todos los materiales Para su estimulación Para desarrollar Su motricidad fina Su motricidad gruesa Posteriormente El jefe de estado Se trasladó Hasta el sector De la isla trinitaria En el sur de la ciudad Para constatar Los avances Del parque lineal Que se construye Contigo a las orillas Del estero salado Esta obra Se enmarca Dentro del proyecto Guayaquil ecológico Que persigue Descontaminar El espejo de agua Para convertirlo En un atractivo De la ciudad El mandatario Recorrió el primer Kilómetro del parque lineal De un total De 41 kilómetros De extensión En el que principalmente Se encuentran Juegos infantiles Y lugares Para el sano esparcimiento Más tarde En el salón libertador Simón Bolívar De la gobernación Del Guayas Se organizó Un almuerzo De confraternidad En donde el presidente Correa Compartió Con aproximadamente Un centenar De comerciantes Minoristas De la ciudad Para finalizar Su agenda De actividades En el puerto principal El jefe de estado Mantuvo su habitual Conversatorio Con los medios De comunicación Donde abordó Varios temas De interés Y relevancia nacional Miércoles 20 de noviembre El primer mandatario Quien también Es el presidente nacional Del movimiento Alianza País Participó en la inscripción De candidatos A las diferentes Dignidades de Quito Y Pichincha Arribó al consejo Nacional electoral Junto a Augusto Barrera Y a Gustavo Baroja Quienes se postulan A la reelección Por la alcaldía De Quito Y la prefectura De Pichincha Respectivamente Y renovamos Y renovamos el compromiso Con una ciudad En marcha Con una revolución Caminando Con un municipio Que tiene por fin La casa puesta En orden Porque ahora Este presente Y este futuro Nos pertenece Porque ahora Ya nadie Nos lo va a dar Escribiendo Nosotros lo haremos Con nuestro puño Y letra Nosotros lo haremos Con nuestra sangre Si es necesario Esto no es solo Un acto formal De inscripción Es una ratificación Del compromiso De la entrega De la convicción Para seguir adelante Construir Esa patria nueva Esa patria De todas Y de todos Jueves 21 de noviembre Cerca del mediodía El mandatario ecuatoriano Llegó en una caravana Motorizada Hasta la delegación Del consejo electoral Del Guayas Donde acompañó A los candidatos Por las provincias Del Guayas A inscribir Oficialmente Sus postulaciones A las diferentes dignidades Como candidata Para ocupar El sillón de Olmedo Se inscribió A Viviana Bonilla Mientras que Jimmy Jairala Postula a la reelección Por la prefectura Del Guayas En representación De la coalición De los movimientos País y Centro Democrático Ya sabemos Que esperar Con una alcaldía Social cristiana Lo sabemos Todos Más garrote Más exclusión Más inequidad Probablemente Probablemente Más adoquín Sin atender Los servicios básicos Ya sabemos Que esperar Que esperamos Con una alcaldía De la revolución ciudadana Una alcaldía Que trabaje En forma coordinada Con el presidente Y con el prefecto Viernes 22 de noviembre En el palacio De Carondelet El presidente De la república Mantuvo una reunión De trabajo Con su gabinete De ministros Y secretarios De estado Para dar seguimiento A los proyectos Y programas Implementados Por la revolución Ciudadana ¡Gracias!